¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Hoy les quiero presentar en este video, a través de estas imágenes, todos los diseños de las participantes del concurso de Acrylic Gold. Fue un concurso en donde se realizaron 14 diseños con 14 diferentes temas y bueno, pues todos ellos fueron increíbles. Ustedes van a poderlos ver aquí. Las imágenes hablan más que las palabras. La verdad es que son unos diseños espectaculares. Todas las participantes se lucieron y pues tristemente solamente se puede, como en todos los concursos, elegir una ganadora. Lo que quiero decirles es que Acrylic Gold decidió, al ver esta entrega, esta pasión, este compromiso de todas las participantes, que se entregarían dos premios. Al principio solamente se había ofrecido uno, que en primer lugar obtendría la gama completa de 200 acrílicos hasta donde estuvieran. Únicamente la ganadora pues tiene que cubrir lo que es los costos de envío y pues sería una sola. Pero les digo que con el desarrollo del concurso, la marca decidió que iba a premiar a una segunda participante con un extractor de polvo. Así que bueno chicas, muchísimas gracias a todas y cada una de ustedes que participaron. Yo sé que hicieron su mayor esfuerzo por cumplir, por mostrar sobre todo su creatividad, su originalidad. Quiero platicarles a todos ustedes que este concurso fue con especificaciones muy concretas. Se les pedían diseños de acuerdo a un evento en especial, es decir que tenían que recrear un diseño utilizando un color, una decoración en específico y enfocado a un evento que entre ellos estuvo por ejemplo un concierto, estuvo un día de campo, estuvo un bautizo, una boda, una cena en pareja, entre otros. La verdad pues les digo las imágenes aquí que lo muestran, todos los diseños están increíbles. Fue muy difícil elegir una ganadora, pero bueno pues se tomaron en cuenta todos los puntos anteriores que les menciono. Tanto la creatividad como la originalidad, el que cumpliera con todos los requisitos. Y sobre todo tenía que estar enfocado a este día que es el 14 de febrero, en esta fecha en la que celebramos aquí en México y en otros países el Día del Amor. El Día del Amor y el Día de la Amistad. Tenía que tener ese toque romántico, ese toque de amor, ese toque de... ¿Cómo se puede decir? Sí, es eso que se siente en el aire cuando se están viviendo estas épocas en donde todo mundo es feliz. Y bueno, ustedes les digo pueden verlo aquí, se dieron puntuaciones. De cada día se eligieron tres diseños a los cuales se les asignaba una puntuación de 5, 3 y 1 punto. Eligiendo sobre todo, tomando en cuenta lo que les mencioné ya anteriormente. Luego se sacó una suma y se comparó entre los dos jueces que fueron quienes tomaron la decisión. Y pues el resultado es por fin, chicas, se los voy a decir en este momento. Solamente les estoy diciendo más de emoción. Y bueno, pues muchísimas felicidades. El primer lugar es para nuestra queridísima amiga Mary de Creaciones Lois. Ella tiene un canal aquí en YouTube para que vayan y chequen todos sus diseños. Ella en Facebook aparece como Ricky y Mary Nieves. Ella es la ganadora del primer lugar. Se lleva los 200 acrílicos hasta Estados Unidos. Muchísimas gracias por compartirnos todo tu talento. Todo tu, de verdad, tu gran capacidad de plasmar en unas uñas las ideas. Y el segundo lugar, chicas, es para Yami Dari. Ella también es una chica súper talentosa. Así es como la encuentran en Facebook. Y de verdad que también hizo unos diseños increíbles. Les confieso que estuvo muy, muy difícil. Hubiéramos querido poderles dar premio a todas y cada una de ustedes. Pero va nuestro reconocimiento sobre todo. Para que ustedes que están aquí viendo este video, por favor, vayan a las páginas de ellas. Vayan a sus Facebook. Las sigan. Las apoyen. Pueden encontrarlas en mi Facebook. En las publicaciones que estuve haciendo desde el día primero. Y hasta el día 14, anoche, a las 12 de la medianoche. Y bueno, muchas gracias, de verdad, nuevamente. Felicidades a las ganadoras. Y yo los veo la próxima vez. Bendiciones, éxito y hasta la próxima. Bye.